Y estudiantes del área rural del municipio de Arauquita llegaron hasta las instalaciones de la gobernación, también de la casa departamental, protestando, exigiendo el transporte escolar. El gobernador del departamento de Arauca encargado los recibió y llegaron a un acuerdo y de inmediato levantaron esta protesta. El día anterior, un grupo de estudiantes, padres de familia y docentes del área rural del municipio de Arauquita protestaron en las instalaciones de la gobernación de Arauca exigiendo el transporte escolar. Efectivamente, los padres de familia de los distritos de Filipinas, Panamá, las bocas de él, todos esos sectores de Puerto Jordán, estamos desde hace 15 días exigiendo el gobierno departamental para que nos dé solución al transporte escolar, a la ruta escolar y a las medidas de bioseguridad que no se le está garantizando a esas instituciones educativas, lo cual impide el buen libre desarrollo de la educación en cada una de ellas. Los padres de familia y docentes de este sector del departamento de Arauca aseguraron que aproximadamente unos 3.000 estudiantes son los perjudicados. Estamos hablando de un promedio de 3.000 estudiantes en todo lo que tenga que ver con todo ese sector, incluyendo la paz. Todos esos sectores de Panamá, la Esmeralda, la Pesquera, Oasis, todos esos sectores de Pueblo Nuevo, Filipinas, Bocas de él, están hoy en esa gran problemática en el departamento de Arauca. Es un tema general para nuestros municipios prácticamente es pedés que hoy no hay garantía en el departamento de Arauca para que los maestros puedan dar educación a nuestros hijos en cada una de esas instituciones. El gobernador del departamento de Arauca encargado se reunió con los representantes de la protesta para buscarle una pronta solución a esta problemática. Ya vamos a entrar a hablar con el gobernador en a la hora de buscar una solución a esta problemática. Al final de la reunión se llegó a unos acuerdos y los padres de familia, estudiantes y docentes levantaron la protesta que mantenían.